Oración de la mañana de hoy miércoles 29 de marzo del 2023 Dios del cielo, alabado seas en esta bella mañana, pues eres un ser excepcional que todo lo sobrepasa. Señor, quiero que mi vida en este día sea solo para glorificarte, que todo lo que hagas sea concorde a tu bendita voluntad, pues confío en que todo lo que me des será necesario para mi santificación. Espero en tu promesa de salvación, pues realmente quiero un día estar en tu presencia por la eternidad y poder contemplarte en tu morada de gloria. Espero en tu protección y acción en mi vida, porque estoy seguro de que como un escudo me rodea a tu favor. Solo tú me bastas, mi Dios, por eso en ti quiero confiar, que ningún problema, ninguna preocupación me hagan aparatarme de tu presencia. No permitas que las situaciones que no puedo controlar me lleven a cuestionar tu poder y tu fuerza. Quiero sentir que pronuncias palabras de sanación sobre mi vida y me impulsas a dar lo mejor. Dios del cielo, en esta mañana te pido especialmente para que bendigas a todas aquellas personas que se encuentran pasando hambre. Para que por tu divina providencia puedas asistirlos y ayudarlos a conseguir lo necesario para que puedan vivir dignamente. Haz que por medio de manos generosas puedan llegar a ellos una ayuda en la que tu amor se vea reflejado. Dame tu corazón y ponlo en el mío para que cambie la dureza por la sencillez. Qué bueno es poder amanecer y sentir tu presencia, sentir el deseo de alabarte y darte gracias porque recibo el nuevo día como un regalo de tu amor. Sé tú mi ánimo y mi impulso para no dejarme doblegar por ningún problema. Déjame entender que mis carencias son oportunidades para triunfar. No permitas que me aleje de ti, creyendo en el poder de otro que promete sanarme y alejarme del mal, porque sólo tu poder lo puede lograr. Señor mío, tú eres el sustento de mi vida, tú eres el sentido de mi vida, tú eres el sentido de mi existencia. Pues no permites que caiga, no permites que me dé por vencido, pues me das constantemente las fuerzas que necesito para seguir luchando. Me renuevas constantemente en mi espíritu y así puedo caminar con pasos seguros en el camino de la vida. Te entrego mi fe para que mi confianza esté puesta siempre en ti. Dame valentía y seguridad para mantenerme en la lucha. Gracias por escuchar mis súplicas. Me siento seguro de que nada será en vano. Nunca me quiero apartar de ti, porque todo lo que soy y tengo depende de ti. En tus manos pongo las metas de este nuevo día. Que todo lo que realice se acorde a tu voluntad. Pensaré en los pecados que he cometido en estos días. Y en un momento de oración, pediré perdón a Dios por cada uno de ellos. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Salmo 56 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones. Para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.